Este gobierno apenas comienza y ya se ha revelado como un experto vendedor de reformas. Pero, ¿cómo ha logrado ser tan bueno? ¿Cómo ha logrado ser más exitoso que todos los vendedores de cosméticos, zapatos y biblias juntos? En Revolución 3.0 hemos descifrado el misterio y te lo presentamos. Manual para la venta de reformas estructurales. Y utilizaremos como ejemplo, la reforma energética. Primero, el gobierno te lava el cerebro con su mejor herramienta desde hace décadas. La televisión. Eliminando de tu vida la lectura y otros puntos de vista, es más fácil que logre la venta de sus productos. Segundo, ubica tus necesidades. Un buen producto tiene que ser bonito, fácil de usar y que no adelgace tu billetera. Tercero, generan spots presentados por un chico cool que te diga lo que quieres escuchar. Cuarto, te dan promesas de que vas a gastar menos en gasolina y luz, sin darte información detallada de cómo piensan hacerlo, para que no puedas evaluar si se trata de un compromiso que se pueda cumplir. Quinto, hacen un mensaje empático. Como saben que nadie quiere la privatización del petróleo, hipócritamente gritan contigo, no a la privatización de Pemex, si a su modernización, para ocultar sus verdaderas intenciones, disfrazándolas de algo bueno. Sexto, utilizan un referente que conozcas y que te inspire confianza. En este caso, Lázaro Cárdenas. Él es el ícono de la lucha por incluir en el artículo 27 constitucional que la propiedad del petróleo es del pueblo de México y para éste deben ser las ganancias de su explotación. Sin embargo, enarbolando su bandera, la reforma plantea ser justo lo contrario de lo que Cárdenas pretendía. Séptimo, repiten este mensaje por todos los medios, una y otra vez, letra por letra, hasta que se clave en tu mente. Listo, disfruta de tu nueva reforma. Recuerda que gracias a que nuestra sociedad está desinformada, el gobierno cuenta con que nadie se va a preocupar por buscar la fuente original o por averiguar si lo que te dicen es cierto. Por eso, si quieres tener otra fuente para tener una opinión más informada, consulta el material disponible en revolucion3.0.mx. Infórmate, reflexiona y decide por ti mismo.